Bueno, muy buenas tardes con todos los que ya se han conectado a la transmisión. Es un gusto para nosotros presentarles este nuevo debate de debate presidencial, de los primeros debates presidenciales, si no me equivoco José Carlos, me podría confirmar el dato que se da en la historia del colegio. Y bueno, como les decía, es un gusto para todos nosotros presentarles y sin mucho más que decirles, les pedimos que por favor presten atención a cada uno de los integrantes y para que puedan recibir el mensaje de cada uno de ellos que les quieren transmitir. Este debate contará con dos rondas, cada participante, cada presidente tiene cuatro minutos para debatir, para empezar a proponer lo suyo, según el tema asignado. Y bueno, creo que ya es hora de empezar, así que José Carlos, por favor, dale inicio al primer participante. Gracias Alejandro. Antes que nada, agradecer el honor de volver a moderar un debate presidencial. Sobre todo, quiero decirlo rápidamente, hoy que la democracia en Perú está en juego y que tenemos que desde el colegio representar un espíritu nuevo democrático y también señalar que me alegra muchísimo que los cuatro candidatos, tres, sean chicas. Porque eso significa que estamos dando un paso importante para que la coeducación no solamente sea en el aula, sino también en la vida política y social de nuestra comunidad. Yo agradezco eso y les pido rápidamente, les recuerdo que este es un debate de ideas. No es un debate de confrontación personal, sino de proyectos y así debe tratarse. Eso no significa que defendamos nuestras ideas y nuestros proyectos con ardor, con energía. Que es lo que tenemos que hacer hoy, no es una simple exposición, es un debate y por lo tanto recordemos que tenemos los puntos de información y que tenemos distintas posibilidades de enfrentar nuestras posturas. Y recordar que más allá de la idea de ganar una elección, gane quien gane, todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Más allá de nuestros intereses, por los intereses del Colegio Inmaculado. Bien, vamos a comenzar este debate recordando que cada uno tiene ciertas mociones sorpresas que ya habían sido puestas en un bombo de ocho posibilidades. La de esta primera ronda es violencia de género. Esto no significa nada más la violencia física, sino también todo lo que nosotros recordamos como los micromachismos, como la violencia psicológica, como la violencia del día a día, que puede ser invisible, pero igual de dolorosa que aquella que puede darse con un puñetazo. Es decir, aquella que nos hiere desde nuestra concepción de género, tanto como hombres como mujeres. Tiene la palabra durante los primeros cuatro minutos la candidata presidencial de el audio de la manada, Male Bassi. Adelante, por favor. Sí, disculpa, profe, me informan por el interno acá que Male está teniendo unos problemas de conexión, así que vamos a darle el pase a Romina Priallé para que empiece con... Bueno, entonces, no hay problema, esto se arregla. Romina Priallé, Inmaculados por el Cambio, tiene la palabra en estos primeros cuatro minutos. Adelante, Romina. Hola, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Romina Priallé, presidenta de la lista postulante Inmaculados por el Cambio. Somos una lista a la cual no le gustan las injusticias. Creemos firmemente que cada ser humano debe ser tratado con respeto y amabilidad, sin importar su género. Nuestro objetivo es crear un ambiente en el que cada uno puede expresarse libremente sin ser juzgado o juzgada. Ninguna persona merece que la hagan sentir inferior tan solo por su género. Nosotros no vamos a permitir que ningún incidente de ese tipo pase por alto y por eso es que se los comunicaremos directamente apenas nosotros nos informemos de un incidente a los directivos de nuestro colegio. Por ello, queremos crear un ambiente de confianza con la finalidad de escuchar sus incomodidades o cualquier situación en la que les hayan hecho sentir inferiores. Les aseguraremos que estaremos pendientes de aquello para que no ocurra. Cada uno de los integrantes de nuestra lista se ha tomado el tiempo de leer y educarse acerca de la violencia de género, que no solo involucra lo que vendría a ser violencia física, también involucran esos micromachismos que incluso en nuestro propio hogar podrían haber, así como en nuestro colegio. De todas maneras, estamos comprometidos a seguir aprendiendo. En Inmaculados por el Cambio, como habrán notado, predominamos las mujeres en la lista, lo que de una u otra manera nos ha ayudado a visibilizar diversos actos ocurridos en el ambiente en el que pasamos nuestro día a día. Y como consejo estudiantil, no vamos a permitir que ninguna alumna se vea afectada por este problema de ninguna manera. Por otro lado, siendo primera promoción de mujeres, consideramos que somos la promoción que ha venido pasando varios cambios para lograr adaptarse al colegio, ya que seremos las primeras alumnas en graduarnos. Consideramos que a lo largo de nuestro transcurso en el colegio, hemos visto presentes bastantes micromachismos que deberíamos evitar en el colegio, especialmente en un ambiente mixto. Sabemos que nuestra lista puede lograr el cambio para que todos los alumnos y alumnas de las promociones siguientes se sientan mucho más seguras y seguros en el ambiente escolar. Somos una lista que está conectada con la realidad del país, y sabemos que la violencia de género es parte de esta. Creemos ser una lista preparada e informada ante cualquier problema de este tipo. Como dato, desde el 16 de marzo de este año hasta el 19 de julio, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables atendió al menos 9.000 casos de violación sexual en el país, entre ellas 600 menores de edad. Y de hecho, hoy, 26 de noviembre, disculpen, ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. No queremos que ningún estudiante de nuestro colegio sea ajeno o ajena a la realidad que vivimos como país. Vuelvo a repetir, no toleraremos ninguna falta de respeto ante, hacia alguna persona. Y es por eso que queremos recalcar que sabemos que la violencia de género afecta a todos, pero debemos ser conscientes que los problemas han afectado mucho más a las mujeres. Dicho esto, nuestro propósito, como ya lo he mencionado, es informar y conectar a los estudiantes con esta fuente de realidad que se vive en nuestro país y en el mundo y no poder no poner a ningún género como superior o inferior a otro. Muchas gracias. Gracias. Justamente, casi prácticamente cuatro minutos. Muy bien. Tenemos, entonces, por el cambio que ha habido por pruebas técnicos, ahora, a continuación, a Male Alejandra Bassi, que es la candidata presidencial del aullido de la manada. O sea que, adelante, por favor, Male. Tienes cuatro minutos para exponer tu posición sobre el tema que se ha expuesto, que es violencia de género, de su problema, de su problema psicológico, sobre todo, pero de cualquier forma, como se lo ha planteado. Adelante. Muchas gracias. Lamento los inconvenientes. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy María Alejandra Bassi y posturo a la presidencia del COE por la lista El Oillo de la Manada. En primer lugar, lamento los inconvenientes técnicos que tuvo mi compañero de fórmula, Eduardo Reategui, en el debate de ayer. Recordarles que para no cometer los mismos errores y omisiones de los jueces pasados es necesario aprender de la historia. Y qué mejor que usando frases o citas. Bueno, ahora les hablaré sobre la violencia de género. La violencia de género, en verdad, es un problema muy recurrente en nuestro país y en el mundo. Nosotros somos tanto el presente como el futuro. Por eso debemos darle gran importancia a ese problema que nos ata y no nos deja avanzar. Para la lista El Oillo de la Manada, todos somos iguales. Nadie tiene más valor que otro. Por eso, nuestras propuestas se basan en igualdad de apoyo e igualdad de oportunidades. Tenemos distintas propuestas tales como asesorar o ayudar a cualquier persona que haya sido afectada por este tipo de violencia. Ya que es importante que todo lo que formamos parte de esta comunidad estudiantil nunca nos sintamos solos o desprotegidos. Les recuerdo que todos los pilares fundamentales de nuestro enfoque es la solidaridad y el respeto. Todos formamos parte de la misma comunidad. Todos formamos parte de la misma manada. Nadie es... Siempre vamos a buscar lo mejor para todos sin distinción alguna. Por ejemplo, la propuesta de los clubes de intereses, nosotros queremos apoyar a todos por igual, difundir a todos por igual, brindarles igual apoyo, dado que es nuestro sentir que todos se sientan bien en nuestra comunidad. En concreto, a diferencia de otros, lo nuestro no es solamente exclamativo, o como se dice, loro. Nuestra propuesta es concreta y se basa en el acompañamiento, representación y asesoría en esta materia. Cabe resaltar que yo, María Alejandra Abassi, a lo largo del año he estado en una ONG que me ha ayudado a potenciar y a mejorar mis capacidades como líder, volviéndome sorora y comprensiva. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Male. A continuación, tenemos al candidato presidencial, de la lista Lobo CI, el señor Alonso Orihuela. Tienes cuatro minutos a partir de ahora. Muchísimas gracias, José Carlos. Me gustaría comenzar diciendo que estoy más que feliz de que mis compañeras sean, se hayan postulado a presidentas al cargo del Consejo Estudiantil como presidentas del próximo año 2021. A las que no me conoces, soy Alonso Orihuela, presidente de la lista Lobo CI, y postulante al Consejo Estudiantil en el año 2021. Me gustaría comenzar haciendo un pequeño resalte de que a lo largo de este debate no me verán leyendo ninguna sola hoja, puesto que consideramos que cualquier líder estudiantil debe conocer al pie de la letra su plan de trabajo. Además, consideramos de que somos una lista que ha venido preparándose con bastante tiempo de antelación, y nuestras propuestas podrán ver evidenciadas horas de trabajo, y además que hemos tenido charlas para corroborar la validación de las mismas, con Dora Rebolledo para consultar el tema académico en las múltiples propuestas, con Oscar Morelli, director de nuestro colegio, para poder consultar y tener un punto de vista general de ellas, y además con Jorge Caballero, que es el asesor del Consejo Estudiantil, para que nos pueda decir cuáles son las propuestas que se pueden cumplir, que también son parte y obligación del COES, y cuáles no, para poder discernir esta labor. Además, me gustaría mencionar que nuestra principal meta como lista de la aspirante al Consejo Estudiantil es crear un mayor sentido de comunidad en el CI. Me gustaría retomar brevemente un tema que se conversó el día de ayer en el debate que es el de la comunidad post-pandemia, en el cual se mencionaba, y bueno, nosotros como lista les garantizamos volver a la normalidad lo más rápido que sea posible, como mediante la realización de estas 36 propuestas que hemos planteado, que buscan crear la creación de, bueno, la creación de espacios para poder integrarse como comunidad. Ahora, también me gustaría recordar que este es un debate para hacer preguntas, para cuestionar las otras listas, es un debate en el cual se ha brindado para que todos puedan saber y conocernos un poco más, y exhorto absolutamente la posibilidad que existe de leerlo o tomarlo como un examen de lectura oral. Me gustaría aperturar con la temática que fue asignada, que es el de violencia de género. Soy consciente que cada año hay más chicas en el colegio y estoy muy contento de ello. En efecto, como podrán ver, esta lista no estará encabezada por una mujer, pero no significa que seamos una lista ajena a las problemáticas que puedan existir en el colegio. Mucho más, además de que tengamos dos postulantes que sean mujeres, nosotros también tenemos amigas, compañeras, en mi caso tengo una hermana y también conozco el punto de vista femenino de las mujeres en el colegio. Nos gustaría mencionar que queremos ser la primera piedra que inicie un cambio con respecto a la violencia de género en el CEI. Recordar también, como mencionó José Carlos al inicio del debate, que la violencia de género no es únicamente la agresión física, sino también la desigualdad de oportunidades, es también el tema de discriminación verbal y discriminación psicológica. Bueno, me gustaría hacer mención a una de nuestras propuestas que va directamente relacionada de la mano con el tema de violencia de género. Si salimos selectos, pretendemos crear una campaña de concientización de violencia de género, en la cual pretendemos informarle a los alumnos cómo informar a los alumnos dónde están parados con respecto a este tema y cómo afrontarlo desde su postura como alumnos del CEI, no solo en el colegio, sino también en la vida cotidiana. Con el tema de comunicación con las chicas y cómo podemos hacerlas sentir parte de la comunidad, tenemos una propuesta en el ámbito político que lo que busca es recopilar las dudas que puedan tener en la promoción para de este modo, mediante los presidentes de promoción, tener reuniones mensuales con ellos y poder posteriormente pasarle esas dudas a los directivos del colegio. Consideramos que todo líder estudiantil debe conocer cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen los estudiantes para poder tutelar y guiar de manera efectiva a 1.200 alumnos, por lo que hemos leído ligeramente el reglamento, en especial en la parte de organismos estudiantiles, que estipula que el presidente de promoción se tiene que reunir mensualmente con el Consejo Estudiantil para poder tener estas charlas y llegar a un consenso de qué es lo que necesita la promoción y qué siente que está faltando. Cualquier cosa, podrían consultar estas propuestas en nuestro site. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alonso. Ahora nos toca, para finalizar esta primera ronda, escuchar a Aitana Bendayán, que es la candidata presidencial de la lista Fuerza CI. Tienes cuatro minutos, Aitana. Adelante. Muchas gracias por el pase, José Carlos. Buenas tardes con todas y todos. Fuerza CI sabe que la violencia de género es un tema que desafortunadamente en nuestro país es muy común y está normalizado. Al ser de tanta magnitud y al generar tanta preocupación en nosotros, consideramos que era necesario conocer las opiniones de los alumnos, ya que como siempre mencionamos, estamos cercanos a ustedes. Es por eso que entrevistamos a algunos y pudimos recoger sus opiniones. Dentro de estas, un pequeño resumen para no tomarme tanto tiempo diciéndolas. Ellos reconocen que es un tema de suma importancia, sobre todo en nuestro país, pero que el colegio debería tratarlo en más espacios compartidos, como clases, etc. De hecho, como ya lo mencionaron, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no se habló de eso en general, ni se informó de la historia detrás de esta fecha, que de por sí es una historia muy trágica. Asimismo, los alumnos a quienes les preguntamos consideran que es importante este tema para ellos y que ustedes, el resto de estudiantes, también lo consideran así. Ante tales puntos de vista, queremos asegurarles que garantizaremos un trato equitativo e informaremos al alumnado sobre casos actuales y ayudaremos a la prevención de distintos incidentes dentro y fuera del colegio. Afortunadamente, tenemos distintas plataformas donde podemos hacer que esta información llegue a ustedes de una manera más atractiva, por lo que despertaría su interés por conocer más sobre este tema. Revisando los planes de trabajo de las otras tres listas, encontré lo siguiente. Una lista no tiene ni una propuesta relacionada a la conversación o información sobre estos temas. Y las otras dos listas tienen dos propuestas que pueden estar indirectamente relacionadas con el tema de la violencia de género, y de esas cuatro, solamente una está relacionada con una rama de la violencia de género, la cual es la propuesta de la lista de Lobo CI, que es la campaña contra la violencia sexual y no de género. Los alumnos a quienes les hicimos estas preguntas, no gracias, quiero terminar mi idea, reconocieron por su propia cuenta que dentro de nuestro plan de trabajo se aprecian principalmente seis propuestas en las que se puede hablar, informar y reflexionar sobre la violencia de género y otros temas. ¿Por qué? Porque la violencia de género abarca y repercute en otros aspectos que son importantes para nuestra sociedad. Estas propuestas, se las voy a mencionar, son las reuniones con delegaturas, cada 15 días, la Copa Inmaculada de Debate, un espacio que nos parece perfecto para poder sostener una postura sobre este tema, los espacios de entrevistas, que básicamente nos centramos en mejorar lo que ha hecho el COES este año, más no en hacerlo de nuevo porque ya lo han hecho, las charlas y conversatorios sobre temas de interés, se sobreentiende que es un tema de interés en el cuerpo estudiantil, el coloquio estudiantil en el cual se podrá tratar ese tema con los colegios amigos y se podrán plantear situaciones, se podrán plantear posturas y también formar debates, y el espacio de comunicaciones del COES, que tal como lo explicamos en nuestro site, además de estar presentándoles todo lo que hacemos a lo largo del año, en caso salgamos electos, se les presentará, al igual que el COES de este año, diversos espacios informativos donde se pueda tratar acerca de ese tema para que ustedes sean más conscientes de la realidad. Porque si bien es un tema que de repente no lo vemos tan cercano, no es ajeno a nosotros, ni debería serlo. Por lo tanto, quisiera concluir que somos conscientes de la realidad y gravedad de este problema, y ustedes son conscientes de que nosotros no lo dejamos pasar por alto. Acepto. Si tú ya has formado parte de varios COES, ¿por qué no lo has hecho antes y ahora sí lo deseas hacer? Una cosa es al momento de postularme, y otra cosa es estar en el tiempo de mandato. Al pasar una experiencia, soy más consciente de la realidad que ocurre, siendo una representante, y es por eso que, al poder entender esto, puedo proponer una mejora. Quisiera contener con mi cierre. La violencia de género y otros temas pueden ser tratados en varias propuestas de nuestro plan de trabajo, tal y como les he explicado, y de diversas maneras. Y así, podemos lograr que ustedes, los alumnos, se concienticen sobre él y tomen acciones, teniendo en cuenta nuestros valores ignacianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitana. A ver, ahora vamos a ver la segunda ronda. La segunda ronda consiste en lo siguiente. Voy a dar dos temas ahorita. Y a la vez tienen tiempo para exponer alguna cuestión más que ustedes quieran mencionar, que quieran desarrollar, o responder alguna cuestión con la que no están de acuerdo, difieren o quisieran apuntar sobre lo que sus compañeros de las otras listas han dicho en esta primera ronda. Tienen igual cuatro minutos. Los temas a desarrollar son representatividad. Es decir, ¿qué tienen para ofrecer a los chicos de quinto de primaria que recién inician su estadía en medianos? Pero también los chicos de medianos que a veces, geográficamente, por ejemplo, un colegio grande, parece que miran de janilla, con mayores, que a veces hay que afianzar. Y también con las promociones de mayores con las que ustedes conviven. Ese es el tema de representatividad. Y dos, uno que tiene mucho que ver, que está aliado, que es la comunicación con los alumnos. Nuestros COEs suelen tener comunicación con los alumnos, pero hay a veces también quejas. O sea, se ha escuchado años atrás de que a veces el COEs no recoge la voz de todos los alumnos, ¿no? Es una que se ha escuchado hace unos años que podría darse de nuevo y hay que evitarla definitivamente. Bien, entonces, tienen cuatro minutos. Por el cambio que ha habido por entre los problemas técnicos, va a comenzar Romina Priyalé. Adelante, por favor. Bueno, hola de nuevo. Primero que nada, quería retomar, quería iniciar con una frase que un compañero de la lista Lobo CEI, Alonso Riguela, había mencionado, y es que estaba buscando retomar a la normalidad desde lo antes posible. Y eso realmente nosotros no lo podemos asegurar y ni siquiera el colegio lo puede asegurar debido a que va más allá. Vendría a entrar una redecisión de lo que vendría a ser el Ministerio de Educación. Comenzando con el tema de representatividad, sabemos que los alumnos y alumnas de quinto de primaria recién empezarán su estadía en el nivel de medianos. El próximo... No lo acepto en ese momento, muchas gracias. Déjame terminar la idea. Ellos y ellas serán partícipes de cada una de las actividades que hemos propuesto. Por otro lado, estamos dispuestos a escuchar cada sugerencia, queja, incomodidad, idea o emoción que los alumnos de cualquier promoción, incluyendo a las de quinto de primaria, ya que como cada una de las promociones de colegio, son parte importante y esencial para lograr nuestras propuestas. De igual manera, no solo pensamos implementar actividades con los de nivel de medianos y mayores. Consideramos que algo que se debería de realizar más seguido es considerar también a los niveles de menores e infantil en las actividades, ya que el Consejo Estudiantil es la voz de todos los estudiantes, no solo de un sector de ellos. Entre esas actividades que involucrarán al nivel de menores infantil, están lo que vendría a ser reactivar la galería de arte. Que en esta galería, estos alumnos de esos niveles podrían incluir los trabajos que ellos decidan presentar, claro, con previa verificación de lo que vendría a ser los encargados de esta área. Luego, tenemos que al mismo tiempo, los alumnos de quinto de primaria están entrando a un nivel nuevo, por lo que sabemos que muchos de ellos extrañan a ciertos profesores y profesoras de niveles anteriores o de continuación del reencuentro de maestros que ha venido realizando el Consejo Estudiantil de este año. En esta propuesta, se piensa que incluso los alumnos de quinto de primaria que pasarían a sexto de primaria, inician, puedan continuar con estos reencuentros y puedan, de una u otra manera, encontrarse con los profesores que ellos extrañen o que aprecien mucho. Luego de esto, tenemos cómo es que queremos dejar en claro que consideramos que nuestra lista vendría a ser inclusiva, por lo que de una u otra manera no se piensa dejar atrás ni de pase a ninguna otra promoción. Disculpe, ¿me podrían volver a mencionar el segundo tema, por favor? El segundo tema es comunicación con los alumnos. El primero es representatividad. Muchas gracias, profesor. En el caso de la comunicación, se plantea que nuestros compañeros del Colegio de la Inmaculada, entre ellos y nosotros, buscamos tener una transparencia entre la realización de nuestras propuestas. Es decir, que se busca que todo lo que nosotros realicemos y todo lo que pensemos consultar a las directivas de nuestro colegio, se pueda consultar con ellos también y ellos estén enterados de lo que nosotros les vamos a proponer. ¿Cómo? En este caso, tenemos lo que vendrían a ser nuestras reuniones mensuales con los presidentes de cada promoción y lo que vendría a ser las encuestas bimestrales, para que ellos también puedan manifestar cualquier sugerencia o inquietud que tengan en la situación. O en cualquier otro caso que pueda involucrarse a lo que vendría a ser su estadía en el colegio. En este caso, se busca que cualquier incomodidad, cualquier sugerencia, duda o malestar nos la hagan llegar. Porque lo que se busca como lista es que debemos dejar en claro y debemos poner en práctica cada cosa de lo que los alumnos quieran, porque somos la voz de los estudiantes. Entonces, no buscamos estar en un puesto solamente por intereses personales. Buscamos poder dar la voz por cada uno de ustedes, no solamente por lo que nosotros querramos. Es por eso que nuestras propuestas irán más allá, irán de la mano con todo lo que ustedes desean. Entonces, si es que ustedes... Disculpen, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Romina. Ahora tiene la palabra para responder sobre los dos temas que se han planteado y sobre todo aquello que quiera replicar o adicionar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera en verdad aclarar un punto, ¿no? Un líder no es líder por su manera de hablar o su manera de leer o su oratoria, sino por lo que da a conocer, por sus logros. En ese caso, Alan García sería el mejor presidente del Perú, ¿verdad? Bueno, en representatividad, desde que estaba en sexto grado, he visto pasar a diversas directivas del COES. Lamentablemente, muchas de ellas, además de la organización de fiestas, torneos, intercoyeras, no sé en qué me han representado, siendo sincera. De hecho, a veces he pensado que sería mejor contratar a un organizador de fiestas en vez que a un COES. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad alguno se ha sentido representado por el COES estos años? ¿De verdad alguien va al COES cuando tiene algún problema o necesita ayuda? Tristemente, yo debo responder que no. Nosotros, en cambio, los invitamos a un COES, un COES mucho más representativo, que te represente a ti, alumno de sexto grado, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque todos somos una comunidad, nadie se va a quedar excluido. Tal es así la parábola de la oveja perdida, que personalmente es una que me gusta mucho, que el pastor no dejaba que nadie se quede afuera, pase lo que pase. Por eso, tendremos una representación efectiva, no solo en el área de deportes, sino también en el aspecto de bienestar y en el aspecto cultural. Nosotros queremos ser para ustedes enlaces, mediadores, facilitadores entre los directivos y la comunidad. Bueno, ahora les quisiera, siguiendo con lo que tengo que hablar, con la comunicación con los alumnos. Ante todo, mi lista, el aullido y la manada, tanto Majo, Eduardo, Ángel y yo, y quien habla, sabemos que sin comunicación no hay nada, nada. Crearemos correos especiales de información, otros de sugerencias para que puedan conversar con nosotros. Asimismo, procuraremos mantenerlos al día. Con toda la información, saludos, avisos, motivación, etc. Para nuestra manada, es vital siempre permanecer en contacto con todos sus miembros, desde el más pequeño de sexto grado hasta el más grande de quinto de secundaria. Ya que, tal como la compañía de Jesús, las características de la compañía de Jesús, es la fraternidad y la cohesión. Y nosotros, decíamos tomarlo como ejemplo, estando en un colegio jesuita. Por último, ya en algo presencial, nosotros queremos trabajar, como ya mencioné antes, como mediador, facilitador, entre ustedes, los directivos y la comunidad. Por ello, la oficina del cohesión siempre estará abierta, siempre y cuando nosotros, pertenecientes a la lista, nos encontremos ahí. No quiero dejar de mencionar, ni pasar esto por el aire, que no pusimos ciertas cosas en nuestro plan de trabajo, tal como la súper innovadora propuesta, como pueden ser las reuniones con las promociones cada 15 o un mes. Dado que es algo que debe hacer el cohesión, no se puede poner como una propuesta y decir, si yo salgo lo hago, si no salgo no lo hago. No es así. Tiene que ser algo puesto del cohesión y no puede ser como tela de juicio. Y no puede ser puesto en tela de juicio. Finalmente, nosotros hemos colocado propuestas realizables, concretas, flexibles, tanto en lo virtual como en lo presencial. Y ahora les diré una frase que me gusta mucho y que refleja sentir de toda la lista. Cito a Lord Tennyson. Y si bien no tenemos ahora aquella fuerza que en los viejos tiempos movía cielo y tierra, somos lo que somos, corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino. Bien, disculpa, Male, se acabó el tiempo. Muchas gracias por la interacción. Gracias, Male. Bueno, tenemos ahora a Alonso Orihuela, que va a tener los cuatro minutos dedicados a la réplica, a tratar los temas principales y añadir lo que tenga que añadir sobre lo que consigue importante y necesario. Adelante, Alonso. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, me gustaría dividir mi disertación en dos etapas. Primero, el tema de abordar las temáticas que nos han presentado y, en segundo lugar, la refutación. Para la representatividad a los alumnos de quinto, todas nuestras propuestas han sido pensadas por, con y para ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he tenido el privilegio de conversar, en este caso, con alumnos desde cuarto de secundaria hasta sexto de primaria, para poder recopilar no solo mi punto de vista, o el de mi lista, acerca de qué es lo que suelen vivir en el colegio, sino también sus puntos de vista y que nos puedan compartir su experiencia en el área educativa que hemos estado experimentando. Por lo que me gustaría decir que para los alumnos de quinto, ¿qué es lo que tenemos? Todas nuestras propuestas, las 36, aparte del aval que tienen, pueden ser completamente realizadas y son para su goce y disfrute personal. Un punto informatorio. En especial para los alumnos de quinto de primaria. En una de sus propuestas dice el uso de IAPE, pero les recuerdo que desde quinto de primaria, sexto, primer y segundo, no se puede usar en celular. ¿Qué van a hacer ahí? Además, IAPE tiene, en su política de privacidad, tienes que tener una cuenta y tienes que ser mayor de 18 años. ¿Me puedes explicar, por favor, cómo pretendes unirlos cuando tus propuestas simplemente los separan? Ok. No me parece que mis propuestas simplemente nos separen, así que exhorto que hayas utilizado ese término, pero te puedo responder de manera clara. La propuesta del IAPE es una base, absolutamente como todas nuestras propuestas. No somos perfectos, no podemos contemplar cada minúsculo detalle de todas nuestras propuestas, por lo que la del IAPE es una base para que los alumnos, con el permiso de sus padres, puedan utilizar esta plataforma para realizar un pago más efectivo y de manera más rápida en el comedor. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Ahora, si se me permite continuar con mi tema. Hablaba de que la representatividad es un punto muy importante para los alumnos. Es un tema que vamos a tocar en especial con nuestras 36 propuestas y hay propuestas que son longevas y renovables y vamos a tratar de avanzar lo más que se puedan porque somos conscientes que son propuestas que toman tiempo realizar. Respecto a la comunicación de los alumnos, una de nuestras propuestas es formalizar las redes sociales con las cuales queremos trabajar. Estas pueden ser la red social de Instagram, el canal de YouTube y trabajar con una página de Google Site para formalizar el espacio de conversación entre nosotros. Además de que nuestra propuesta política, como ya mencioné previamente, pretendemos rescatar todas las dudas e inconvenientes que puedan tener en cada promoción para luego pasárselas al consejo directivo y cerrar con una resolución mensual, con una respuesta clara y transparente para que puedan hacer sentir su voz por parte de nosotros hacia ustedes. Ahora me gustaría comenzar con la parte de refutación. Les recuerdo nuevamente que este es un debate, un medio de disertación oral en el cual todos tenemos que hablar acerca de las temáticas que se nos proponen y no basarnos en leer simplemente un papel. Considero que todos deberemos conocer nuestro plan de trabajo de manera de memoria, puesto que nos estamos postulando a presidentes del consejo estudiantil. Me gustaría hacer mención del punto de información que fue rechazado tanto por Aitana como de Romina y no me gustaría creer que esto se debe a la falta de preparación o desinformación para abordar una situación y no tener la experiencia necesaria para poder responderlo. Romina me dijo que no puedo prometer la pronta vuelta a la normalidad y puedo decir que está equivocada. No tiene nada que ver el Ministerio de Educación ni de Salud con mis ganas y mi visión de volver, conjunto con mi lista, a la normalidad de manera rápida. Esto simplemente es abordar nuestras propuestas de la manera más rápida y eficaz posible. Y, por supuesto, tomando en cuenta la consideración que las medidas del Ministerio de Salud nos pueda establecer. Me gustaría, además, hacer mención a María Alejandra Abasi cuando dijo que un cargo político como cabeza ejecutiva no tiene nada que ver con sus reconocimientos. El hecho también de sentirse representada por ciertas áreas en el colegio male depende también de tu participación activa en ellos. Por lo tanto, me parece que deberíamos evitar formalizar el tema de no sentirse representados cuando te puedo dar un ejemplo que muchos deportistas sí nos sentimos representados, incluyéndome a mí, por el avance que viene haciendo el colegio y por los logros que los alumnos tienen en la comunidad educativa. Me imagino que todos tenemos el mismo objetivo y lo que tanto la lista de Aitana como la mía proponemos es formalizar los espacios de comunicación que son obligaciones del Consejo Estudiantil. Es más, consideramos como líderes educativos que debemos informarnos acerca de cuáles son los derechos y los deberes de los estudiantes para poder tutelar a 1.200 personas. Por lo que hemos leído en especial el reglamento interno en la parte de organismos estudiantiles donde estipula que es obligación del presidente de promoción juntarse una vez al mes con el Consejo Estudiantil para poder recopilar estas dudas. Por lo que no estamos proponiendo algo que no sea una obligación. Lo que estamos haciendo es formalizar este medio porque tanto Aitana como yo creo que hemos visto que hace falta eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. Tenemos como el último puesto para dar sus impresiones, para cerrar esta ronda de debate, para replicar a sus compañeros si le considera necesario a Aitana Bendayán de Fuerza 6. Adelante. Gracias otra vez, José Carlos, por el pase. Buenas tardes otra vez. Hablando estrictamente de los temas que nos han dicho. En tanto de la representatividad, principalmente a los alumnos de quinto de primaria, creo que debemos conocer el común denominador. Nosotros ya estamos, nosotros cuatro, ya estamos en cuarto de secundaria y ya hemos pasado por eso. ¿Cuál es el común denominador? El cambio de patio. ¿Qué implica? Implica un cambio de ritmo académico y este cambio académico repercute en los ámbitos deportivos, culturales y espirituales. Creo que como ya mencioné, todos acá lo hemos vivido y si bien hay quienes se pueden adaptar rápidamente y fácilmente, hay quienes no y no por esa razón debemos dejarlos de lado. Esto, especialmente si pasas prácticamente a una realidad secundaria. Como consejo estudiantil, queremos ser la voz entre ellos y todo el patio. Ayudarlos a sobrepasar las dificultades que se les presenten dentro de esta nueva etapa escolar y ser un ejemplo de los valores ignacianos. Tal como mencionó la presidenta de la lista del abrigo de la manada, un líder no se debería definir por su adorio, sino por sus éxitos o logros durante su trayectoria. De esa manera la experiencia lo podría ayudar a mejorar las cosas del colegio. Gracias por esa acotación. De hecho, nuestra trayectoria estudiantil define eso y demuestra que podríamos estar capacitados para poder ser los representantes y mostrar los valores ignacianos que tanto desea tener en nosotros este colegio. Pasando ya al ámbito de nuestras propuestas. Sí, Lita. Buenas tardes. Si bien es cierto que tienes razón, la experiencia ayuda, pero sin embargo no confundamos también experiencia con preparación. Como tú sabrás, la preparación es algo muy importante que va más allá de la experiencia que hayas podido tener administrando un cargo político. Entonces me gustaría también preguntarte más o menos qué es lo que planteas ante esta situación, ante este tema que estás abordando ahorita. De hecho, antes de que muestre cómo voy a abordar nuestras prioridades, quería mencionarte que sí, la preparación debería también pesar y nuestras propuestas sí están especificadas y sí tenemos en cuenta todos los puntos hasta los más mínimos para que éstas sean realizables en ambas modalidades. Pasando ya a lo que se tiene que priorizar, queremos priorizar una buena organización para evitar sobrecargas que comúnmente terminan generando estrés. Las propuestas que ayudan a mejorar la organización son el cronograma de tareas y evaluaciones por sección y las reuniones con las delegaturas. Déjame terminar mi idea, por favor, porque justo tiene que ver con lo que mencionaste. Como mencionaba Alonso, en el reglamento se exige que el presidente esté mensualmente reuniéndose con los representantes del salón o de promoción, pero nosotros queremos hacerlo cada 15 días. Por eso es que lo proponemos. Es algo distinto a lo que está planteado. Y en caso haya sido mensual, también lo hubiéramos propuesto. ¿Por qué? Porque los alumnos deben saber específicamente cómo vamos a llevar a cabo esta propuesta, qué días, en qué horarios. Pasando al segundo ámbito, queremos priorizar la integración para que los alumnos de quinto de primaria, específicamente refiriéndome a ellos, se integren con las otras dos promociones del patio y se sientan parte del mismo. Por eso, las propuestas que vamos a hacer para mejorar la integración son principalmente actividades que agrupan a los alumnos. Estas son la COVID-19 de debate, las intercolleras que ya se han venido realizando, las entrevistas y charlas, que como se mencionó, son con integrantes de la comunidad, el momento cultural y la difusión de espacios para el arte. Como tercer punto que estamos priorizando es la información, para que los alumnos desde temprana edad sean conscientes de lo que sucede dentro y fuera del colegio. Para esto tenemos las siguientes propuestas, los debates, creo que es un gran espacio para poder informarnos, las entrevistas y charlas y los espacios de comunicaciones del COES. Queremos ser cercanos durante esta etapa y que puedan integrarse a este nuevo ritmo de la mejor manera posible. Si es que nos encontramos en una modalidad virtual que es lo más probable en un inicio, la cercanía y llegada será mucho más estricta, pues entendemos que al no estar presencialmente en conjunto, al no estar presencialmente en un ambiente compartido, la integración resultaría más difícil. Sí, Mali. Sí, bueno, primero quería aclarar dos cosas rápido, que experiencia no es sinónimo de eficiencia y que ustedes están con una propuesta, un calendario, pero ahí no están atacando el problema, no están yendo a las bases, que es la falta de, es la procrastinación, sino lo único que están haciendo es ponerle como una capa arriba diciendo que un calendario arreglaría todos esos problemas. Nosotros creemos que la procrastinación se mejora con una buena organización. Si estás organizando, si tienes un calendario o un cronograma establecido por los propios alumnos de tu clase, es mucho más fácil llegar a esta información, es mucho más fácil comunicarte con el representante, por ejemplo, un delegado de estudios que sabe lo que es el cronograma y lo que se está dando y de esta manera disminuir la procrastinación entre los alumnos. Yéndome ya al punto de la comunicación, también para este punto consideramos importante recoger las opiniones de ciertos alumnos. Ellos, si bien reconocen el trabajo que el COES ha hecho este año, el adaptarse a todos los medios que tenía, se han dado cuenta que la comunicación ha cambiado y creo que es totalmente entendible. En nuestro plan de trabajo se encuentran propuestas que mejorarán la comunicación con ustedes. Ah, disculpa. Gracias. No te preocupes. Bueno, muchas gracias y, José Carlos, disculpa interrumpirte, pero me informan acá por el interno que hay una pregunta adicional. Sí. ¿Cómo me equivoco? Hay una sorpresa, hay una ronda sorpresa que va a durar poquito. No se preocupen, pero ustedes son líderes políticos, o sea, que ya deben estar preparados para cualquier pregunta. Van a tener... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar una pregunta ahorita, la van a responder en el mismo orden. Van a tener máximo dos minutos. Pueden hacer un mensaje final, porque créanme que la pregunta da para eso. Y se acaba todo, y se acaba el debate, y ya se pueden ir todos al almuerzo, yo también, porque mi esposa ya me estaba diciendo que hay que comer. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa es muy sencilla. ¿Por qué quieres ser presidente del COES? Muy bien. Tienen dos minutos, y además pueden decir lo que les apetezca en ellos, pero esa pregunta tienen que responderla y dar un mensaje final. Adelante. Empezamos con Romina. Hola, buenas tardes de nuevo, nuevamente. Bueno, pues, ¿por qué quiero ser presidenta del Consejo Estudiantil? En sí, desde toda mi trayectoria del colegio, lo pueden confirmar mis compañeros si desean, me ha gustado dar la opinión, me ha gustado dar mi opinión y dejar en claro bastante siempre mi punto de vista y dar la voz por los demás. Entonces, de una u otra manera, me encantaría y sería una oportunidad magnífica poder estar en esta situación, poder ser presidenta del Consejo Estudiantil y dar la voz por cada uno de los estudiantes. Muy bien. Asimismo, hay una situación que veo que se ha venido recolectando a lo largo del colegio y siento que debería de tocarse, que vendría a ser en el helado artístico. Y yo como estudiante perteneciente al elenco de teatro durante hace cuatro años consecutivos, considero que no se les ha dado mucho espacio a este espacio. Entonces, lo que se considera y lo que buscamos y lo que me encantaría lograr siendo presidenta del Consejo Estudiantil es que al arte se le nivele con el resto de actividades, es decir, que pueda ser nivelada con el deporte y con el resto de actividades realizadas en el colegio, ya que consideramos que cada uno debe tener el espacio que desee para poder expresarse de la manera que indique y que busque que logre una mejora para su aprendizaje. Si bien algunos deportistas tienen diversos aspectos que los ayudan a mejorar en su aprendizaje, incluso, también en la parte del arte. Tú puedes comprobar cómo es que algunos estudiantes del elenco de teatro o de cualquier otro elenco, de una u otra manera, esa distracción que se podría decir de esa manera cuando en verdad no es una distracción, vendría a realizarse como una manera de relajarse para poder seguir con las actividades de colegio, es una manera que ayuda a cada uno de los estudiantes de diversas maneras y en este caso ayuda a los artistas. Entonces, ese vendría a ser uno de nuestros principales enfoques y una de las principales razones por las cuales me gustaría ser presidenta del Consejo Estudiantil para dar la voz y lograr que el arte y que todas las actividades estén relacionadas equitativamente y puedan tener, los alumnos puedan tener alcance a cada una de estas de igual manera, no solo alcance a un nivel más que al otro. Muchas gracias. Gracias, Romina. Tiene ahora la palabra María Alejandra Abassi del Oído de la Manana. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos otra vez. ¿Por qué yo quisiera hacer COES es algo personal y como todos somos una manada se los quisiera apuntar. El primero secundaria yo fui delegada de clase y mi tutor fue Franklin. Franklin me dijo Male, tú vas a poder ser COES un día si tú te lo propones. Desde ese día todo lo que he hecho lo he hecho en esa línea. Siempre todo lo siento. Todo lo que he hecho ha sido para unir otra vez al colegio, para formar una comunidad con igualdad, fraternidad, características que son tan necesarias en estos momentos. Nosotros como lista no deseamos que nadie se quede afuera. Nosotros queremos que todos participemos juntos. y bueno, ya para finalizar quisiera dar la cita que no la pude dar de Lord Tennyson. Y si bien no tenemos ahora aquella fuerza que en los viejos tiempos movía tierra y cielo, somos lo que somos, corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino, pero mucho más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y nunca rendirse. Gracias. Gracias, Male. Tenemos ahora los dos minutos para Alonso Orihuela para que responda a la pregunta sorpresa que hemos formulado. Nuevamente, gracias José Carlos por el pase. Sin duda es una pregunta que requiere interiorizar bastante para encontrar su respuesta. Yo considero personalmente que ser un líder va más allá de si querer o no. Una persona es líder cuando nadie la está viendo y tiene las capacidades necesarias para ayudar a alguien en necesidad en cualquier momento. Líder es quien obra sin necesidad de realizar o sin recibir nada a cambio. En este caso, yo quiero ser un líder para compartir mi visión con los demás y seguir ayudando a cuantas más personas me sea posible para así poder explotar al máximo mis capacidades y brindarle el mejor de los servicios. Para nosotros ser un líder ignaciano significa que reconocemos que estamos capacitados para actuar. Además, como estudiantes conocemos los problemas que existen y sabemos cómo darle una respuesta y acción rápida. Yo en lo personal considero que quien es líder conoce el camino y es capaz de enseñárselo a otros a encontrarlo. Es por eso que hemos planteado estas 36 propuestas en torno a la vida estudiantil y pretendemos darles lo mejor de nosotros para poder crear un mayor ambiente de comunidad en el cual todos nos sintamos cómodos. Y me gustaría concluir felicitando a mis contendoras a María Alejandra a Aitana y a Romina por haber tomado la iniciativa de también asumir el cargo de ser líderes estudiantiles. Mucha suerte el día de la elección el día lunes. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Somos Lobos hoy y juntos sabíamos más fuerte. Gracias, Alonso. Y ahora sí, para finalizar Aitana Bendayan tiene dos minutos. Adelante, Aitana. Muchas gracias. De hecho, esta pregunta me tomó por sorpresa. Entonces creo que de repente mi respuesta va a ser un poco más emotiva. Pero ya. ¿Por qué quisiera postularme? De hecho, no es algo que lo tenía tan pensado. Para serles sinceros, soy una persona que siempre ha dudado de sí misma bastante. Pero a lo largo de mi trayecto en secundaria he podido afianzar mi confianza, he podido afianzar mis capacidades y me he dado cuenta sobre todo de mis capacidades de liderazgo. Y creo que el resto de los integrantes de mi lista también lo han demostrado al igual que yo. En verdad estoy súper contenta con el equipo que hemos formado, con cómo estamos trabajando porque nos conocemos. Y el ambiente es mucho más ameno al momento de trabajar y al momento sobre todo de compartir ideas y opiniones con la gente que conoces. Creo que estamos en la capacidad suficiente para poder ser un consejo estudiantil. Y bueno, en el caso de Ernesto y yo específicamente nuestra amistad a más de 11 años y la manera en la cual trabajamos es sumamente cooperativa y súper eficaz. Nos hemos metido a distintos ayeres, nos han seleccionado para el taller de liderazgo el cual nos ayudó muchísimo a poder afianzar estas capacidades a poder potenciarlas y a poder darnos cuenta de que no podemos ser líderes sin antes conocernos a nosotros mismos y poder conocer al otro y poder ver al otro desde la mirada de Dios. Finalmente quisiera citar a Daniel Goleman es un escritor bueno, escribió el libro de la inteligencia emocional y hablaba sobre la inteligencia interpersonal que es algo creo que es muy difícil de lograr en una persona pero creo que durante el proceso se puede aprender de ella la inteligencia interpersonal más que nada es el contacto que tú tienes con el otro la cercanía que tú tienes con el otro y creo que nosotros hemos potenciado durante nuestra trayectoria esta inteligencia interpersonal lo cual nos hace sumamente capaces y aptos para poder formar el consejo estudiantil esperamos contar con su apoyo este 30 de noviembre y nada muchas gracias muchas gracias Aitana yo quisiera terminar este debate agradeciéndole a los cuatro candidatos por su emotividad por su sinceridad yo estoy seguro que son las cuatro opciones son válidas y eso ya lo verá la gente lunes quiero agradecer para terminar y reconocer a una persona al presidente del cohes vigente Alejandro del Carpio porque en esas circunstancias difíciles en la que hay que afianzar el ejercicio democrático por primera vez en mucho tiempo se ha hecho un debate de primera vuelta y y eso me parece y sobre todo presidencial y vicepresidencial y espero que eso no sea flor de un día que así sea de manera presidencial o de manera virtual ese doble debate se siga generando para que la gente vote informada sabiendo cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos y decirles que ojalá que si el lunes no hay pues un ganador que obtenga la mitad más que uno de los sufragios habrá un debate de segunda vuelta entre los dos que queden y por supuesto que será de un formato en el que pueda explayarse de una manera tan amplia como ha sido muchas gracias y buenas tardes gracias